El tambo en un evento especial le apunta a la recuperación ecológica de su territorio. La familia del sargento Livio José Martínez apoya el proceso de paz con las FARC, pero esperan justicia por el asesinato del uniformado. La Comuna 4 en Pasto inauguró la red de acueducto y alcantarillado. El hecho fue calificado como histórico por la comunidad. El ELN estaría anunciando un paro armado en Nariño. Autoridades investigan la autenticidad del panfleto. Pronunciamiento de la Corte Constitucional sería la base para el Plan de Salvaguardia para las Comunidades Indígenas del Departamento. En Tumaco, representantes de la comunidad indígena Agua piden garantías de seguridad para sus integrantes.